para mí no me gusta el día de isp estados unidos chocó también en el mismo carrito de cuatro que lleva pero cuando eso no te dice nada cuando lo vi para no ofenderte pero no en una funda transparente no no de verdad una origineta ya una vez papá mío me dejó uno y si que te tengo gracias a todos ustedes que no nos abandonan siempre están con nosotros nunca hagan coro con periquero una vez un periquero un coro periquero me invitan para una cabaña hace coro oiga vea ahí no hubo rastro de comida pues en ningún lado y yo dice 12 horas trancado en una cabaña ni una tostada se mete en los periqueros y suerte que fue 12 horas trancado en la cabaña y no 12 horas trancado de la mandíbula que no fue que no huele una mala suerte si yo hubiese tenido un carro me voy pero uno a pie hay cosas que hay que tener indispensablemente comprar el carro de roca cuánto tú le diera en vida real hoy lo que hay pida cuando te pide 150 está bien mañana lo que hay que brillar en realidad porque es que es que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer que no ofende no no hay que brillar lo sí las cuatro gomas ponen la red tú sabes fue a que todo lo necesario para que ande el que hay en moto es una la baita y motor y no lo lava ese carro pues que gris yo no le doy chucho pero es que es el que es blanco o negro y le dije costerillo es verdad es que a él le perdió el amor a ese carro y él nunca le ha tenido amor a un carro porque antes de ese tú sabes que el que le quedó no era de él claro oye esta este tenía un corolla que le quedaba por aceite el único corolla que le quedaba por aceite y no se fundía y una vez se quedó frente a la casa de este de ahí mismo y están discutiendo cofre y este dije que si yo creo que eso va a tener y cofre le decía eso hace este le echan un chín de aceite y prendió pero va que a una vez pero va que a el carro que te tenía y canry es de tocar que los alambres están amarrados no tenía y que ese era por la transacción pero es un corolla que tenía que parecía lo que lo anuncia de que estamos nosotros en el semáforo de idioma esperando a que cambie y esto tiene cable y carro este todo lleno de alambre así como empatado y un regalo de papeles para abrir la puerta en el carro y yo yo veo yo veo que prende yo me desmontó huyendo y para suerte que no tenía mucho no explotamos ahí mismo y yo lo que me sale, mira, la vieja es así, la vieja, mira, 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 eso era un concho, Saul, oye, mira, mira, oye, mira, mira, ahí le daba más vergüenza, ahí le daba más vergüenza a Andrés en el carro que en la pasola, en el carro, no voy, se tiraba por la universidad en el carro, un mago psicótico, el carrito más queroso por dentro que yo he visto el de bombón, el de bombón, el carrito más queroso por dentro, te voy a decir todas las cosas que tú puedes encontrar en el carro de bombón, una sola, una bota de ingeniería, sucia, con uno de los que van a la calle, una macota, la mitad de un plano, que le pusiste mucho, seita y ra, y hay dos de esos que están ya, cuatro palas, pero todo lo que te estamos diciendo, no tener baúl, no, en el asiento de atrás, si ocho paredes de nivel, dos perfumes, dos maquinillas, que no hay donde imprimir todo eso, oye, ese carro, este era el único carro que andaba con una goma de 18, travestidora, 34, si, que para que lo usara, y cuando él lo lavó, y papá salió, la única vez que ese carro se lavó, la única vez que ese carro se lavó, lo lavé yo, para salir con una chanty, yo voy a salir con una chanty, y yo tenía que pedir el permiso a él, para utilizar el carro, y ahí te mandó a lavar y baño, a lavar y baño, a lavar el carro, lavar el carro, oye, por ahí carro, él me dio lavar el carro, y tú te lo llevas, pero él lavó de todos los asientos, motores, para hacer trapos a todos, cuando yo miro para el lado, así, y ya termino con el sudor, duro, me dame a bañarme, que voy entrando, va a ir saliendo con la camisita roja, si, cuando iba a matar, y papá, deje de poner una camisa roja, matador, la camisita roja va a matar, loco mira, él no llegó a salir, ahí mismo, y pa' dónde tú vas, te dije, está tranquilo, está tranquilo, muchachos diablo, vengo ahora, vengo, está tranquilo, que pa' dónde tú vas, porque yo mojó, está tranquilo, duro manito, está tranquilo, está tranquilo, y bajé para atrás, cuando iba a bajar para atrás, a la trompa ahí mismo, mira muchachos diablo, es respetuoso, ah, no, es que tú, ustedes no tienen respeto, oye, dice el papá, la trompa, fue en el, ahí, que, en el psicólogo, oye, lo que pasa, los padres, tienen un juego pesado, que te dicen, mira papi, esto es tuyo, entonces pensaba que es el carro de la D, pero el carro no era de, papi, esto es tuyo, él decía que era de, el carro, mi primer carro, oye, cuál fue la historia de ese carro, usted mamá me compró ese carro, ¿verdad?, pero no sabía manejar, ¿qué pasa?, el papá mío tenía dos vehículos, y no le, no le prestaba eso a nadie, eso era de ellos. Atención ya que, si a usted no le enseñan en ese carro, y que aguantaba todos los boypay mundo, no lo aprende ahora, no lo aprende ahora, no lo aprende ahora, no le van a enseñar. Viejo, él no le prestaba esos carros a nadie, sí, ¿qué pasa?, que él tuvo un problemón, y perdió todo, tuvo que vender los carros, nada más quedaba el de mami, y era yo que lo usaba, ah, pues ahí vinieron los problemas, ese carro es mío, ese carro es mío, hasta me abotó de la casa, dos años duré yo viviendo, caigando botellones, oye, yo me curaba, porque en realidad, el carro era como un muerto vivir, como que, el diablo, espérate, espérate, como un muerto vivir, que son esta gente que están en la vida, como para hacer favores, y ellos se mataban por ese carro, ese carro me salió pila a mí, pila de veces, al que no sabe, diablo, el Kofla era el psicópata, el mejor conductor que yo conozco, el Kofla, se fue para Santiago, él no chocaba, él hacía que lo choquen, tú sabes cuando una gente tan malo manejando, que no es que choca, hace que lo choquen, ahí es que está el bobo, el Kofla, profesional en eso, nunca era culpa de él, y chocó el carro de él, tres veces en una semana, porque ese mismo carro, fue que se llevó toda la pasola ahí, en el tron, ese carro tiene misterio aquello, oye, este es el mismo carro Kofla, y que yo sé manejar, y este le ha dado el carro a Kofla, en vez de Kofla poner la D, puso la R, hizo así, un día pasada, había, cuando tumban un dominó, Kofla se llevó, y de tigre, que es el problema, estamos en un barrio, que ahí, el que menos está armado, tiene una sevillana, ahí hasta con los dedos, te hacen así, mira, te pullan, hay que darte punto, de pellico hay que darte punto, el tron, ya tú sabes, que es una vaina de tigre de verdad, la cerveza que son a uno y medio, ahí la daban a dos por uno y medio, para que eso era quien no es tigre, vaina de tigre, Kofla, hay que, hay que sacarlo el carro, y Roca en bebida, Roca saca el carro, yo sé, dice Kofla, yo sé, que yo sé, tu supiro, sin mi coche, pero es verdad, que fui yo que enseñaba a manejar Kofla, por eso que él no sabe, por eso que él no sabe, por eso que él no sabe, porque que, oye, se llevó, mira, te voy a decir, te digo, CG, 70, pelita, pelita, tú sabes que el tron se llena de motores, todos los motores de frente del tron se los lleva, ahora, ¿quién ha hecho Kofla, de Kofla o Bobo? Kofla, Kofla, yo te tengo una historia de Kofla, oye, yo te tengo una historia del Kofla, una vez nosotros hemos cogido para Pimentel, para allá, para la piedra bebé, ahora, tú no me preguntaste, ¿quién ha chocado más Kofla o Raymi? Te la dejo de tarea, sigue, sigue, van ahí, van ahí, van ahí, y Roca tiene, y para que tú veas que fuerte Kofla, Kofla tiene dos días manejando Raymi toda la vida, y te lo puse en la misma conversación, Kofla sacó el carro, un lunes y te llegué, el jueves, el mismo lunes, y se está diciendo, en los rieles, ajá, en los rieles, claro, en la esquina de la escuela, ¿qué pasa? que nosotros hemos cogido para allá, para Pimentel a beber, estábamos en Pimentel, bebida, 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 cuando nosotros salimos, Kofla viene como haciendo cizá, haciendo cizá, haciendo cizá, haciendo cizá, haciendo cizá, haciendo cizá, tú sabes que hay problema con eso, Guata, guata, sájale con eso, diablo Kofla, ve y di que es primo tuyo, no, no te lo vio a jugar, no, 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 haciendo cizá, si, el que yo Kofla con él, el que sájale con Kofla, di que, y di que es primo mío, oye, di que yo, que tú haces, tú tienes cuánto me van a bebecar, haciendo cizá, haciendo cizá, porque estamos curándonos, pero la gente no sabe, explica, explica, los muchachones salieron a ver a Guata tocando, pero no era en Pimentel, era en la vieja, en la vieja, en la piedra, en la piedra, en la piedra, en la piedra, en el puente Camus, que divide Cotuí, y Pimentel, en Cotuí, Guata salió a Cotuí a tocar, pero que en ese tiempo, las calles estaban malas, te recuerdas, no están como ahora, también, hay que recalcar, que ellos vinieron por Pimentel, por dentro, que hay una calle, que no hay un palo de luz, y llena de hoyos, y entre los hoyos, hay badenes, hay policía acostada, por ahí fue, que Saúl dio la brillante idea, de vámonos por dentro, y metió un combo entero, metió jeepetas, carros, de todo, metió por ahí. Yo nunca había visto una Cherokee, ah, pero fue una Cherokee, ¿Ahí fue la primera vez que tu viste una Cherokee? La primera vez que viste una Cherokee fue ahí, primera vez que fue una Cherokee, y metió a todos los tigres por ahí, pero que Saúl no anda en sentimiento, él anda rápido, y los otros que vengan como puedan. ¿Qué pasa? Que como vamos por ahí, Saúl lo va planchado en el carro, todo el mundo le está siguiendo el paso a Saúl. Exacto. ¿Qué pasa? Que hay una loca atrás, que se da cuenta que el Cofla viene haciendo cisa, haciendo cisa, haciendo cisa, y ¡fum! La cruza y la rebasa. Ajá. Ah, pues, el Cofla parece que se paniqueó, parece, dije Cofla, podría ser, por si acaso. Sí. Ya te apago ese carro, R***. Cofla, ¿usted hizo un tollo? Sí, que lo roja. El Cofla fue frenado de golpe, y venía esa Cherokee, rebasa también. Sí. Gol, dijo Rodaldillo. Mámame ahí, mío. Bum. De costuido, metió a Pimentel. A Pimentel. A, ¿cómo se llama? A Autocafé Bar. Autocafé Bar. Un frito y carro atrás. Un frito, te lo ves. Un aro. Sí, un aro. Y oye, un domingo, un domingo, me llama Johnny, que es lo que digo yo, que Chocay Cofla, y no tiene licencia. Sí, y yo tampoco tenía. Pero yo no andaba. Yo tampoco andaba. Yo no andaba. Y oye lo que me quilla. Yo fui a trabajar, yo lo fui a disfrutar. Tú fui, Saúl fue atrás de Huaca, porque era el manager de Huaca. Pero ustedes andaban con un loco, que hasta se vaciaba, y Romo, uno que tenía una ceta ahí, de un ñemazo, andaba en un... Es el untado, este es el rojo. Oye, Pony, oye, que Chocoy Cofla. Sí. Necesitamos una persona para que se haga responsable. Con licencia. Ajá. Y tú tienes licencia. Sí. Pero espérate, tú te estás volando algo, espérate. Pa' Pimentel. Espérate, que tú te estás volando algo. ¿Qué fue? Te estás volando, después tú saíta esta. Tú no sabes que nos paramos en Pimentel. Y está Cofla discutiendo con el loco del carro. Y viene este, y se mete, y le dice, Cofla, eso con cinco mil, el tipo que chocó al Cofla, le dice al Cofla que su hermano tiene un taller. Y que con siete mil, eso hay vía. Exacto. Y roca, viene este. Cofla, pero tú con cinco mil pesos. Yo estoy muy sonado, tú con cinco mil pesos. Pero, el tipo, el Cofla y Saúl y los tigres lo que le dicen, no, perfecto, como tu hermano tiene un taller, te vamos a llevar el carro para que tú resuelvas. Oye, que lo que después dice el tipo, dice, no, pues yo te guardaba mejor para que salgamos de estos siete mil pesos. Se Cofla siete mil pesos. Tú vas a tener que matar siete mil pesos. Y viene este, se Cofla discutiendo y viene este, cofre, deja tú a ti, que cinco mil pesos te resuelve. Vamos a tener, hijo, vamos a comer, 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 y la chica, me va a encantar. La china le puso el Cofla con el baúl ahí, ve, el tanque de gal, el tanque de gal le dijo, di que, ssss. El tanque de gal le dijo, tengo un cilindro mal, sí, pero, pero vaquea, también, el arreglo del carro de ahí para allá, cogió un trote del diablo, pintó el carro, duró como seis meses, el carro. pero no se fue en cinco mil, como tú dijiste, que eso era lo que yo mequillaba. Oye lo que mequilla de él, que él andaba para allá diciendo, di que, Cofla con cinco mil se resuelve, y después, y después aquí en Macrián andaba diciendo, eso era el Cofla, que andaba 200, y esa, echándole la culpa al Cofla, y el Cofla estaba, di que, ese huevo, y él te va, es verdad que él estaba diciendo, eso tú sabes, tú sabes, porque yo era el día, porque el joven era miau, sí, miau, tú sabes, que lo ponía de ahí, tú sí chimea, miau, y tú sabes, que desde que encontrábamos a Roca, en el mismo sitio que el Cofla, yo, Roca, ¿cómo era cabrón? Haciendo Cisa. Si por ti, no me paguen mi automóvil, yo quiero ver que tú vas a ser, si no me lo paguen mi automóvil, si tú no me cuento, vas a resolver, me mato tú. ¿Tú vas a resolver esto con demanda? Sí, te voy a demandar. Y si yo digo, no hay realidad, hasta yo me veo aquí, ya veo mi carro de Granada, no hay atrás, cinco mil pesos, pero vaquea, vaquea, él duro, nosotros salimos, a la cuatro de la mañana, el pimenté, y Cofla llegó como a las nueve, que no podía ayudar el caso. Pero oye, le quedó así, oye, de la goma, para que no rodara, como así fuerte, le quedó en espacio, que Cofla lo hablincado, y rodaba el culo con la goma. Yo fui con el Cofla, y el carro con el pimenté, y el carro estaba real. Pero vaquea. No, el carro está nuevo. Esa tía, hay que ver que el carro está de ahí. Oye, el Cofla duró como seis meses, ¿usted recuerda? Seis meses, a piezo, muchachos, y cogiendo lucha con el pindón y de esto. Sí. ¿Qué pasa? Que ahí saca el carro un lunes. Un lunes, y se va a lavar los palos rieles. Sí. Coño, maldito sitio de lavado, esto de los rieles. Frente a la mamadera, el carro que lava. Frente a donde vivía, lavan carro ahí. En blue, en blue. Él corrió para los rieles. Se mete por ahí, por la calle, por una calle de los amés. Sí. Y al parecer, venían unos tígeres, rulings, chucas, con unas mangos piñas. Y le dien que tosió, manito. ¡Ah! Oye, en carro con ocho meses internos. Sí, el copla me llamó a mí. Y yo, yo lo que me lleno de odio. Y se ponía sentimental, chucas. Y él me llamó a mí llorando. coño, el copla llorando. No, pero tú sabes que fue un sacrificio de ese carro. Y vengan, chame a mí, bajé para allá. Y llego yo, de los tres tígeres, los tres tígeres, cuando yo llego a hablar con ellos, que yo les hablo y me da un guía romo de pinga. Borracho. Sí, sí, señora. Sí. Va a jugar romo malo. Y ya yo le lleno de gelo. Y le digo, ¿y qué es lo que quiere que se va a pagar conmigo, de los tres? Sí, sí, porque él te lo dije. No, este es una pelea. No, porque yo lo que yo. Sin pelear. Mi prima. De la gente, los muñequitos, que es cuatro, así, que lo mire, cuando le dan un cocotazo, salen gritando. ¡Ay! Mamá. No, yo le dije, ¿quién es que se va a pagar conmigo, de los tres? Ahí el copla paró de llorar. Así es. Sí. Y el copla es tan de pinga. Copla, tú eres tan de pinga, que cuando le tocó declarar, es como con la impotencia y la valla. ¿Se juega en los tribunales? No, porque en la mesa se declara, guaca. Ah, ya, yo pensaba. Cuando tú tienes un carro y tú chocas. Pues si acaso, tú sabes, yo tengo que preguntar, yo nunca he tenido un carro y nunca he chocado. Tranquilo, tranquilo. ¿Tú tienes licencia? ¿Tú fuiste allá de la gana? Claro. Oiga, oiga, ¿tú tienes licencia? Habla, ni la caeta de aprendizaje tiene esto. Tranquilo. Créame, diablo. ¿Eso con tus cédulas saben? Si tú tienes licencia. Ni él ni yaque. Yo tengo licencia. Yo tengo licencia. Dije, ¿tenemos licencia? Está en el carro. La licencia de Dios. Cuando le tocó declarar, con los tres borrachones, él compra lo que dice, no, yo tuve la culpa, en verdad, yo me metí. Es un toto. Es un toto. Tienes un buen corazón, en realidad, Cofla tiene buen corazón. Corazón. Corazón de diablo, viejo, ¿cómo que tú me chocas? ¿Y si hubiesen desbaratado un pie? En la sortidora también le chocó el camión de la basura al Cofla. Nadie tiene más barazones. Pero es que tienen que ver cómo es que se parquean también. Eso es muy breve. Sí, es la misma semana. La misma semana. Coño, pero que son gente, coño, que no tienen... Y la semana después, macho, él le quedó la llave adentro. Y antes de irse... Cofla no ha salido en el canal porque Cofla se fue para Estados Unidos. No, Cofla es gringo ya. El día de irse para Estados Unidos, chocó también. Espérate, antes de tú terminar eso, vamos a tirar... Ese chojo lo tiró este, el arreglo y todo. El arreglo, pues le quedó a Roca. ¡Ande, diablo! Antes de que sigan el cuento, Cofla, cien. Nunca ha caminado. No, caminó con nosotros. No, él va a caminar en esta ya. Sigue, Una sola vez ha caminado con nosotros, Cofla. Falta una vez. El día que se fue para Estados Unidos, el mismo día, lo devalazaron. Y ya se iban. La vaina le quedó a Roca. Al cargo de Roca. El trámite. Porque dije, no es culpa de él nunca. ¿Entendiste? Se me metió. acá le traigo. Se me traigo. ¿Tú te acuerdas la vez que fuimos a rescatarle la llave? Que le quedó una llave. Se quedó la llave. Nosotros fumando húfalo, me confundí. ¿Ah? Ya, 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 ya. Estamos de paporo en aquella yca. Ajá. Fumando húfalo de paporo. Y Cofla dice, wey, se me quedó la llave del carro adentro, venga, para que me ayude. Y tú sabes que paporo prive el que más se la sabe. No, es así, verdad, paporo un hacker. No, que paporo el que más se la sabe. Se llevó una fecha. Un hacker. Ajá. Paporo que se la fecha. Cuando llegamos allá, Cofla, ¿dónde quedó la llave? Aquí. Ahí. Arriba la batería. Sí, pero ahora que yo me acuerdo, ahora que yo me acuerdo, paporo tenía un carro que la guardia entraba por un lado también. Ah, pero ese puede este también, muy pedeme este vacío. Ese puede este, pues. No, no pedeme este que el abusador. Yo, el abusador, le gasté medio millón de pesos y gasolina en un día. En ese caso. Y si te estaba, el aire prendido, no prendida. No, no, en ese mismo carro cogemos nosotros para la guarra. a ver si te cuento. Y le, dice, pero, el cuchillo, él metió a mí con una gripe. El carro daba gripe. Un cojo del diablo tenía ese carro. Un carro que da gripe. Había que andar con un galgo. Pues la humedad, tú sabes que la humedad, y si, espera, uno humedad, ese carro me tiene a mí con una gripe que no se me quita. Pero yo tenía que usarlo porque era para la guarra los demás días que yo me daba. La 10 de la noche, espérate, la 10 de la noche. espérate, es para que me den de cofla, porque ahorita estamos recapitulando, tú sabes. Da la 10 de la noche, Johnny, y ya yo me voy. El brava se va en su carro. Sí. Cuando el carro lo prendió. El carro lo prendió. Nunca. Porque se puso a hablar del carro. Al otro día, cuando le metió una llave en la mañana. Uy. ¿Qué es lo que? Estamos arriba, estamos arriba. Hay que irnos. En ese mismo carrito que yo compro para la guarana y él le cambió, oye, tres gomas a ese carro. Ya te sabes. Y jurado. De cuatro que lleva. Ah, pero cuando eso era y papá tuyo y dueñó la gomera. Tres gomas. Ahí estuve en la guarana, camino a la guarana en una parte que se va como la señal y joden con Bach. Ajá. Las mismas tres que yo le cambió es explotar. Allá estaba. Ellos es el carro más salado que hay en la bolita inmune. Diablo, sí, el carro más sin madre. Una vez voy yo con él y con Dairon para la guarana. Y cajito fue y gata va a gasolina. Y con él. Compá, y que gasté medio millón de pesos y me estuve que le vas a ver, ¿no? Oye, espera. Una vez voy yo voy con él y con Dairon para la guarana. Ajá. Dice, por el mundo segundo alante, dice Dairon y yo, mmm, porque tú sabes que de ahí la de pasajero era que la gotera. ¿Qué gotera? La gotera en la catalana. En la guasera. Un caño, mira, yo creo que los colores de los carros influyen. Claro. Porque mira, ese era dorado, ¿no? ¿Verdad? Ese era dorado. Sí. Todos los carros dorados son una saga. No cumplen carro dorado. Mala suerte trae. Dan mala suerte. Vaina de todo. Y oye, ¿cómo le pusieron? La gente de la guarana en ese carro? El Gucci game. El Gucci game. Gucci game. Ya tú sabes. Pero hablando de carro dorado, una vez ando yo con Misael. Ya tú sabes. No, pero Misael, ya sabes. Ya ustedes, ustedes han en un saco Misael. Sí. Ya tú sabes. En Next Door. ¿Qué pasa? Que estamos con Marquea ahí, uuuh, bebiendo y vaina. Y cuando se acaba el party, ¿sabes que afuera ahí parqueaban carros de pinga? Había un Ferrari ahí al lado del mío. Y el Ferrari, cuando yo me voy a montar, empieza, uuuh, 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 pa, 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 pa. Y yo me monto en el carro, lo prendo borracho y empiezo, uuuh, uuuh. Y el humero, el humero, en el carro, uuuh, uuuh, y cuando lo prendo, el carro me apaga. Cuando yo saliendo, le prendí el aire, el carro me apagó tres veces delante de toda esa gente. Yo era mecánico. Tres veces delante de toda esa gente. Era por el aire. Yo salí de ahí, que afuera, a mí me, Marquea me escribió que cuando yo iba llegando a mi casa, todavía escuchaba la brisa del carro. Ahí pide bobo. Ahí pide bobo. Ese carro, ahora vamos a hablar de los detallitos. Tú ibas a cerrar a él. Ibas a cerrar a produtos. Ese es el único carro que prendía sin llave, con guay que llave prendía. Lo toro. Y nunca se lo robaban. No, no, no. Era un problema que iba a coger. No, pero yo hay gente en Mazara. Claro, claro. No, no, pero depende del sitio también de ustedes, porque para estos niveles de urbanización no se hace. Y ese carro tuvo buena suerte porque lo cambiaron en una agencia. Sí. Para que tú veas. Para que tú veas. ¿Cuántos le den a la agencia? No, no fui yo que hice eso. ¿Trenta y cuántos? No, ese fue el primer video que hizo el loco de ay, 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 llegó Iván. Para eso lo compran. Ya, tú va a lo hecho. Sí, quiero mandarle un saludito a la gente del YouTube que siempre está comentando. Comenta en este video debajo. Suscríbete al canal que yo sé que tú has visto pila de videos de nosotros y no te has suscrito. ¿Por qué tú no te has suscrito si tú te has curado pila con nosotros? Piénsalo. No es un poco injusto de tu parte. ¿Te estamos quitando dinero por eso? No. Suscríbete. Dale ahora. Dale. Y ojalá que yo no le doy un saludo, yo voy a dar par de saluditos. ¿Tampoco la campanita? Activa la campanita para que tú sepas cuando sueltamos un video. Mira, vamos a hacer una dinámica ahora. Tú el que no le da like no ama a su mamá. Ya sabes. Ya lo sabes. Si tú no le diste like no ama a tu mamá. Entonces le voy a mandar par de saluditos. A esta gente que yo le voy a mandar saluditos, ojalá que estén suscritos. Si tú no estás suscrito, olvida que yo dije tu nombre. Está aquí Elizabeth Mora Figueroa o Figuereo. Elizabeth Peña también. Otra Peña. Real Rosy, Ale García, Isamal Paulino, Paulina, María Escanio, Gladys Polanco, Álvaro Batista, Di que tú es real, gordito. Tiago, Di que tú es real. ¿Cómo es un nombre real? Tu real. ¿Cómo dice ahí, mi jefe? Úsame. Usted que tiene más conocimiento de la palabra que yo. Tiago. Tiago Gómez Monte, no sé. Mira, quiero mandarle un saludito especial a la cabra que para mí. La cabra. Es Rochi RD. Sí. Necesito aunque sea 100 dólares. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? ¿Mándale un saludo? Saúl. Oye, ¿Cómo Saúl manda un saludo? Saludo. Espérate que le voy a mandarle un saludo a una muchacha que yo conocí aquí en McDonald's. Que un día que nosotros fuimos a comprar el combo 3 y el 4. Sí. Pero el 4 como que tenía vegetales y a ti no te gustó. No me gustó. Entonces, estaba el otro, Seguridad, que no es el que está ahora. Porque antes era bacanísimo esa seguridad. Sí, esa seguridad era bacanísimo. Me curaba, pila yo con él. Tú sabes. Y ella estaba ahí. Ya tú sabes. Guaca tenía unos tenis. Yo creo que era verde. ¿Era verde los tenis que él tenía? No, no. ¿No eran verdes? ¿Y de qué color era? Rojo. Rojo era... Ay, no, digan la verdad. ¿Qué color eran los tenis? Cuando fue. Los otros días, la penúltima vez que fuimos, ¿qué color eran los tenis? Eran unos verdes. Tú tienes unos verdes, ¿verdad? Un saludo para Yana. Ya tú sabes. Esas son las vueltas que da Salpa mandando un saludo. Un saludo para la gente que conocimos. Ah, pero es con una dinámica que está haciendo. Una dinámica que estamos haciendo. Atención, mi gente, viene un nuevo proyecto que se llama Atrás de Nacho. Exacto. Ya saben. Atrás de Nacho. Ahí vamos a meter al flaco. TV Show. TV Show. El flaco, ¿quién más que...? Para que te la busque. El camarón, sin juicio. El camarón, el camarón. El primer video será en Colombia. Espérenme a la gente de Colombia. Suscríbanse al Patreon, que en el Patreon nosotros hacemos videos más explícitos y más bacanos, hablando de vainas más bacanas. Así que, suscríbanse al Patreon. Aquí debajo, en la descripción, está el link para tú suscribirte. O si no, escribes en el buscador patreon.com slash Atradena y tú vas a ver videos exclusivos con todas las malas palabras que son y nos ayuda también a nosotros mantenernos aquí en YouTube y de todo, porque YouTube está de pinga. Apoyenme en Patreon. Otra cosa que iba a decir. Felicita a Guaca que estaba de cumpleaños ayer. Ah, ¿verdad? Sí, y estaban grabando el martes y cuando dieron a la 12 él nos dijo que cumpleaños. No, él se quería ir. no, porque en realidad más a mí no me gusta. ¿Se siente más alcohólico? Él se quería ir. ¿Cómo tú lo pasaste en tu cumpleaños? Ese día cuando murió todo, ¿verdad? Sí, sí. En el carro de Papolo se murió ella. Gracias, Papolo. No, la verdad. Suerte que no pone el cuchillo. Porque se vende el cuchillo. Se vende el cuchillo y se muere dos veces. No, se muere dos veces. Se muere con gripe. Ay, no, perdóname, mamá, pero... Y está bacana que era. Y mira, que la bacana ahí de esa casa se murió en el carro de Papolo. Maribel es bacanísima, Maribel es un reflejo de lo que era la abuela de él. Aunque no escondía la juca a veces, pero... porque a ella no le gusta a veces el tema. Ya, vamos a un vez este, más felicidades, cuaca, y que cumplan muchos años más. Te queremos mucho, cuaca, te queremos mucho. Apreciamos demasiado. Si hubiésemos sabido que tú cumples años, cuando te van agravando, yo te hago un bicoche y una vaina bacana. Para los tigres míos de Patreon, wascarjuniorjr arroba gmail punto com ese mi paypal. Si me llega alguien que le mandó algo, yo le pongo algo también a Guaca, pero tiene que mandarme una. Póngame algo, cogemos suete, gorra, tiche, franela, pantaloncillo. Y efectivo, como usted lo quiera dar. Exacto. Hasta saido de criptomonedas. Sí, sí, como usted lo quiera dar y lo cogemos. Hasta Bitcoin, cogemos hasta Chiva. Hasta Chiva. Sí. Ya ustedes saben, cuídense mucho. Bye. Bye. Nada de nada. Nada de, para atrás de nada. Nada, 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 nada. Ah, atrás de nada que andamos aquí, Pa, 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 pa. Me dicen aquí que los Tigres de Tercor decidieron vender su papá para comprar un problema en la tercera. ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? Vale, vale, vale. ¿Cuánto acepta? Y aquí le vamos a presentar la pasola del psicópata. Es un sueño de un problema que el tiene Lo cual se fue normal Seguimos vivo